Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos a comenzar contándoles que la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad de La Luz, junto a municipios de la región, realizaron el primer encuentro del programa Formarnos. El programa para la formación de dirigentes en gestión pública y social, tiene por objetivo formar dirigentes sociales y políticos en la provincia de Entre Ríos. El programa Formarnos ha sido lanzado por la Universidad Nacional de La Luz. La idea es la de generar dirigentes de la comunidad que participan en las opiniones de gobierno, participan en las discusiones, en las deliberaciones públicas, pero sobre todo que participan desde organizaciones comunitarias para generar mejoras a la calidad de vida de la población. La Universidad Nacional de Entre Ríos ha entendido la necesidad de estar presente, no solo en las localidades donde tenemos sedes, sino también acercando propuestas y de manera participativa, porque esto es lo que el programa en definitiva tiene como uno de sus valores más importantes, de manera participativa, pensar de manera colectiva soluciones para los ciudadanos. La Facultad de Ciencias Económicas fue sede del encuentro del Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior para la Región Centro. Esto fue anticipando lo que será el encuentro a nivel nacional en la ciudad de Córdoba en el mes de junio. Para la Universidad hoy ser sede de esta actividad, en la cual se va a estar discutiendo, bueno, un documento que viene siendo trabajado desde hace varios meses y que tiene que ver con los 100 años de la reforma universitaria, es indudablemente un tema muy importante y por ese motivo también en su momento el anterior rector, digamos, ofreció la universidad como sede de esta actividad, que hoy, bueno, nuclea a las universidades y a las instituciones universitarias y no universitarias de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En este sentido es un poco hacer un análisis en cuanto a cuáles han sido los aspectos que hemos ido alcanzando sobre la base de aquellas ideas originales que se debatieron en la reforma y de alguna manera hacer un análisis de qué nos falta, ¿no?, en cuanto a los objetivos que pretendemos de toda la educación superior, de todo lo que es Latinoamérica y el Caribe. En el marco del cuarto encuentro de cátedras de comunicación institucional de la Redcom y organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación, se realizó en la ciudad de Paraná un conversatorio sobre redes sociales. Las redes sociales, especialmente en el campo de la comunicación institucional, nos representan un desafío muy importante y se han desarrollado experiencias muy alentadoras, tanto en la organización pública como en las organizaciones privadas, las organizaciones sociales, las redes les han permitido crecer y cada vez más se están atreviendo a desarrollar estrategias innovadoras que les permiten ser un objeto de estudio muy interesante, que la universidad tiene que mirar, tiene que atender y tiene que acompañar, dado que el espacio de las redes sociales también es de mucho vértigo, de mucha aceleración y muy pocas veces nos ponemos a pensar, porque todo ocurre en lo inmediato, rápido y breve. Por lo tanto, celebramos este espacio de encuentro para poder reflexionar sobre la tarea de cada uno y sobre los desafíos que la universidad también tiene en la investigación sobre este campo. En la Facultad de Ingeniería, en la ciudad de Oro Verde, se realizó la primera jornada de bioinformática. Con la presencia de estudiantes, estudiantes avanzados y egrasados de la facultad, hubo conferencias, workshops y exposición de pósters. Nosotros teníamos ya hace bastante tiempo la idea de organizarla, pero fueron ellos los propios estudiantes los que realmente impulsaron y se organizaron, así que tienen el gran valor por eso, porque es una iniciativa de ellos, de dar a conocer su carrera y tratar de encontrar una identidad de lo que sería la bioinformática. Que la bioinformática tome un poco más de cuerpo en la facultad, que se empiece a conocer un poco más de qué hacemos entre los profesores de otras carreras, entre los mismos alumnos de otras carreras, porque entendemos que nuestro trabajo es interdisciplinario y que vamos a trabajar quizás con gente de ingeniería, que estudian la misma facultad y la idea es que nos conozcamos. La jornada tuvo un total de 75 inscriptos, que representan unas 21 instituciones diferentes, entre universidades, empresas, institutos. Son el inicio para que en sucesivas presentaciones de este mismo encuentro puedan ir tomando un carácter más científico, ir generando o se puedan ir mostrando los resultados de las líneas de trabajo y las líneas de investigación que se van a ir desarrollando a partir de los diferentes grupos instalados acá en la facultad. Y llegamos así al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Pronto volveremos para traerles más propuestas.